este viernes el ponchito quiere seguir en la parte alta del torneo Gualaseo Muchuk Runa Liga Pro en vivo por Gol TV todo lo que quieres saber de tus equipos favoritos las ligas más importantes de Europa en 30 minutos de Fútbol Review lunes y jueves por Gol TV ahora Calderón encuentra espacio para un pase en posición de ataque y se viene entonces Kumbay en el cierre del primer tiempo Uquillas le pegó GOLAZO GOOOOOOOL GOOOOOOOL la presión una salida como la típica de Orense por el lado de Chiller por el sector derecho le roba la pelota Uquillas a Chiller en la salida en un sector de la cancha de la recuperación de la pelota velocidad le quedó espacio Uquilla y sacó un zapatazo Diego GOLAZO 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 ¡Gracias por ver! 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 Los negris azules van por su primer triunfo. Zulia, Universidad Central, en vivo, por Gol TV. ¡Suscríbete al canal! Pasos de Ferreira, seguido Alianza Atlético, Binacional, a continuación Gualaseo, Mushuk Runa, después Aragua, Carabobo, por Gol TV. ¡Suscríbete al canal! Primera Liga, en vivo, por Gol TV. Este viernes, el poderoso del sur quiere seguir soñando. Alianza Atlético, Binacional, por Gol TV. ¡Suscríbete al canal!